Así como la solidaridad puede cambiarle la vida a una persona. Vamos a contarles lo siguiente, de una persona que llegó hasta el semáforo y se quedó completamente dormido. Generó así un taco que terminó por evidenciar esta anecdótica situación. El problema es que hechos como estos, con somnolencia al volante en otras circunstancias, podrían ocasionar trágicos accidentes. ¡Oye, despierta, güey! ¡Está en la calle, güey! ¡Estoy dormido! La escena supone que este conductor al llegar a este semáforo sencillamente se durmió con el auto andando y dejando un taco hacia atrás. ¡Despierta, güey! La verdad es que tenía el vidrio bajo, música fuerte, colillas de cigarro. Zeta. Zeta, se podrá decir. El episodio ocurrió la tarde de este martes en el centro de Rancagua y para sorpresa de muchos, a pesar de que le gritaron, le tocaron la bocina e incluso le golpearon el vidrio, este conductor simplemente no se despertó. Muchas, si tuvieron que despertarlo, si pasaron dos semáforos y de ahí recién despertó, así como que reaccionó. Según los testigos, sintieron, dicen, olor a alcohol, sin embargo aquello no se pudo comprobar. De cualquier forma, el dormido conductor después de un rato se fue. Y se puede llegar a tener hasta un 30% mayor de probabilidad de tener choques graves, incluso con causas de muerte, por el hecho de no tener un adecuado descanso. Son los riesgos en cifras al momento de subirse a un vehículo y manejarlo en un estado de cansancio considerado. Hay estudios científicos que son tremendamente interesantes que demuestran que cuando una persona tiene más de 15 horas de vigilia seguidas, a partir de ese minuto en adelante, equivale a que la persona tuviera grados alcohólicos en la sangre. Claro, porque se pierde la capacidad de reacción, lo que puede terminar siendo fatal. En caso de encontrarse en esa situación bajo somnolencia, al momento de manejarse, recomienda lo siguiente. Tener el aire acondicionado prendido o escuchar música a alto volumen. Eso puede funcionar, pero en periodos de tiempo acotados, no más allá de 10, 15 minutos. Pasado ese tiempo, donde se recomienda sencillamente tomar una siesta y reponer fuerzas. Así funciona este novedoso sistema, precisamente para alertar al conductor y a una central de monitoreo, cuando un chofer se va quedando dormido por medio de sensores que van instalados en el vehículo. Comencemos simulando una somnolencia, que se está quedando dormido. Básicamente ahí lo que suena es una alarma sonora y además de eso vibra. Nosotros colocamos un vibrador en el asiento que hace que todo el sistema alerte rápidamente al conductor y lo despierte, básicamente. Y no solo eso, sino también detecta distracciones desde algún conductor que pierde el foco de su mirada del camino. Entonces lo que vamos a hacer es simular que Héctor ahora mire fuera del camino. Ahí estamos simulando que al frente está el camino y también se escucha una alarma sonora, que también es configurable, puede ser sonora y o vibratoria. Si bien este sistema fue creado para implementarlo en buses y camiones, el que estén presentes en los autos es solo cuestión de tiempo. Eso es a nivel sobre todo de Australia, de fábrica, que está haciendo algunos acuerdos con empresas automotrices mundiales, para que esto ya venga configurado en el vehículo y cuando uno se compra el vehículo nuevo, uno puede escoger lo quiero con sistema antisomnolencia o no y venga totalmente integrado de manera transparente para el usuario. Y así quizás imágenes como estas o accidentes más trágicos producidos por el cansancio se puedan reducir, aunque claro está siempre se debe partir por el autocuidado del conductor.